Yo ahorita estoy shadowbanned en Facebook. ¿Estás shadowbanned? ¿Qué es eso? ¿Shadowbanned? ¿Nunca te ha pasado? ¿Estás baneado pero a la vez no o qué? ¿Nunca te ha pasado? Que te restringen cuánta gente te puede encontrar, cuánta gente te puede ver. Llevo ya como un mes. ¿Por? Por, o sea, antes mis videos en Facebook llegan como a 300 mil vistas y ahorita llegan nada más de 100 mil. Porque subí un video que te dije que, güey, esos pendejos juraron que me quería matar. Hijos de su puta madre. ¿Y te sientes que te afectó, cabrón? Y me quejé, y me quejé dos, tres veces y ya busqué la situación y existe, el shadowbanned. Y te puede pasar en Insta, te puede pasar en Facebook. Es lo que hace Facebook. Por un rato te bloquea tu acceso a gente y como que de cierta forma te castiga. Y es de que no mames. Le ha pasado a Memelas de Orizaba, le ha pasado un montón de cuentas que de repente no las puedes encontrar, que las buscas y no están. De que, güey, qué pedo. En Instagram le pasa mucho a pornstars. Ajá, también que las shadowbanned y... De hecho, Mia Khalifa dijo eso, por eso sé, en un podcast. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué empecé a hablar de esto? ¿Quién sabe? ¿Qué estamos hablando? Porque la tecnología... Ah, una cosa que pasa es el que se porta mal, entre comillas, que yo estoy seguro que no hice nada. ¿Para mí qué empezaste a hablar de...? Me he quejado, me he quejado. Cosas turbias. Hablé de alguien y a alguien no le gustó y a alguien me movió algo y ahora estoy shadowbanned en Facebook. ¿Qué es la chingada? Se supone que dura como 90 días el castigo. Entonces, me quedan como... ¿Y si viste que bajó mucho el engagement de tus videos? Sí, güey. Sí. ¿Neta? Sí. Creo que estamos shadowbanned en Spotify porque ya no nos promueven. Antes nos promueven a cada rato. Y ahorita me he metido porque siempre ponen de que... Es que están promoviendo a los nuevos. No, güey. Salen podcasts de que también del top 10, de que promueven episodios, hacen playlists y ya nosotros no salimos. Es que hay algo que no... Hay algo que tienen los regios en su acento, creo, creo, que no cae bien en otros lugares. Hay algo, ¿sabes? Sí, digo, también es tan prom... Es que el pedo de Spotify es que ahora se está sacando sus propios podcasts. Tú te lo echas a la lista y hay un chingo que hizo en Spotify Studios. Claro. Qué trampa, güey. O sea, ya la traemos en contra. Pero no nos vamos a victimizar. Vamos como quiera a jugar con las reglas. Vamos a jugar con las cartas que tenemos. Pero sí, 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 eso ha pasado. Hey, si Spotify no nos quiere, pues que nos avisen. Pero hay algo, yo sí sé que hay algo que tienen los regios, o algo que tienen ciertas personas de su acento o por cómo hablan, que hace que no le caiga bien a ciertas personas. Por el acento, dices tú. Sí. A mí me ha pasado un chingo de veces. Sí. Chingos. Ay, hablas así, hablas no sé qué. Y eso que tiene que ver con el puto mensaje que estoy dando, cabrón. Ay, hablas muy golpeado, hablas muy fuerte, hablas muy... Estos cabrones quieren que yo hable como... Es una falacia ad hominem. O sea, están desacreditando una idea porque la dice alguien que no les cae bien. Exactamente eso. Sí. Sí, es una mamá y... Pues es gente... No, pero pasa mucho y muy seguramente. No dudo que haya incluso personas que trabajan en aplicaciones, que de repente tengan que escoger el podcast destacado, digan, ay no, estos no, porque hablan... Sí. Porque empiezo diciendo, ¿qué pedo cabrones? ¿Cómo están? Digo, también puede ser eso y puede ser que, pues a lo mejor en Ciudad de México haya podcast que... O sea, por ejemplo, nosotros ya nos enteramos de cosas que se hacen como virales en Monterrey, pero pues las otras ciudades, ¿no? Entonces tienen ese sesgo de cercanía hacia ese podcast. Entonces a lo mejor mucha gente cercana habla de ese podcast y nosotros como estamos más lejos, no tanto. Ajá. Pero... Hay que empezar a cambiar, hay que empezar a cambiar nuestro acento. Cámara, carnales, bienvenidos a Cosas. Ahora sí, ya se armó... Ya se armó el cotorreo. ¿Supiste lo que pasó la semana pasada? Hay varios acentos como de Ciudad de México, ¿no? Hay como el... La Ciudad de México tiene 20 acentos. Sí, es un... Es un lugar mágico. Creo que Monterrey también, pero no tan variado como... No, Monterrey también tiene sus dos, tres acentos. Tiene el acento fresa y el acento... No sé si... Yo juro que yo no tengo acento fresa. A mí me siempre me tiran mierda. Pero yo juro que yo no... O sea, porque yo puedo hablar fresa si... A ver, hablas fresa. Fresa, fresa de verdad. Yo puedo hablar fresa de... Yo puedo hablar fresa de verdad. Sí. Fresa de verdad, cabrón. Pero bueno, aquí me la pelan todos. O sea, la gente cree... La gente cree que yo tengo... Si la gente cree que yo tengo un acento fresa, no tiene ni puta idea de lo que puedo hacer. O sea, hay gente muchísimo más acentuada. Sí, no tiene ni perra idea de la gente que conocemos.